¡Hace mucho tiempo en las profundidades de la jungla! ¿Ya vieron eso? Es patético, ¿no? Pues aunque no lo crean, esa llama alguna vez fue un ser humano. Y no era un humano común y corriente, era un emperador, un gobernante carismático y poderoso. ¿En serio? Esta es su historia. Bueno, en realidad es mi historia. Así es, yo soy esa llama. Mi nombre es Cusco, el emperador Cusco. Yo era el hombre más simpático del mundo y arruinaron mi vida sin ningún motivo. ¿Les parece difícil de creer? Solo tienen que regresar en el tiempo, a la época en que no era una llama. Y lo entenderán. ¡Sigamos! ¡Por Disney Pichos presenta! ¡Las locuras del emperador! ¡Los locuras del emperador! ¡Los locuras del emperador! Nació para gobernar Y como nadie deslumbrar La realeza llegó así a su madurez Un enigma y un misterio En la historia del imperio Quiste esencia de la perfección en él Así que este es el verdadero yo No este, este, no este Triunfador, fracasado Ahora vean este palacio En él todo el mundo está bajo mi mando Miren esto Serpiente Jeff Y vos cantante ¡Oh sí! Es en la nación soberano Es el máximo ser humano Es el alfabega de principio a fin Todo gira alrededor De su capricho y su cantor Porque el mundo es perfecto Solo así ¿Quién es él? Cusco Sí, es él Es del mundo, señor Cusco ¿Es genial o qué? Cusco Yeah Decías ¿Quién es él? Cusco 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 Cusco